Los sistemas Brand son software 100% web que proponen un modelo de gestión integral para su negocio, basado en la implementación de las buenas prácticas de gestión de empresas de alimentación. El sistema administra su negocio desde el presupuesto de sus menús hasta el food cost real y diario, lo que permite tener un control total de su operación, mejorando significativamente el resultado y logrando una gran ventaja competitiva. Gracias.